Y es que mi cuento siempre pierde el buen Aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella si es sincero Que diga que esa chica no le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan como voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y es que el bueno sea yo Oh 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 Gracias por ver el video.